Y decime que te parece, que me hay uno dando vuelta, mal amigo y no ser Tené cuidado, tené cuidado, si vos solito vas a salir Tené cuidado, tené cuidado, que el mal amigo puede venir Cuando salís por ahí de farra y a tu novia no la llevas Tené cuidado, tené cuidado, el mal amigo le va a llegar Mal amigo, mal amigo, el pendiente siempre está Si salís sin tu mujer, el seguro va a atacar Él dice que es buen amigo, y a tu lado siempre está Pero ni bien te descuide, su marca te va a dejar Tené cuidado, tené cuidado, si vos solito vas a salir Tené cuidado, tené cuidado, que el mal amigo puede venir Cuando salís por ahí de farra y a tu novia no la llevas Tené cuidado, tené cuidado, el mal amigo le va a llegar Mal amigo, mal amigo, el pendiente siempre está Si salís sin tu mujer, el seguro va a atacar Él dice que es buen amigo, y a tu lado siempre está Pero ni bien te descuide, su marca te va a dejar Altyazı M.K. Altyazı M.K.